Bueno mis Pepe, hoy le voy a dar un reto a mis amigos, la de la Chequita, estamos jugando a billar, el que meta el número de él gana, o el que queda de último, porque si meten a de ellos, pierden, te vamos a aportarle a 20 mil pesos, acompáñenme, vamos a retar a nuestros amigos. Más muchachos, voy a hoy hacer el reto a la Chequita, 20 barras, para el que meta la Checa, si usted saca la tapa, saca el número 13, y usted mete la bola número 13, gana, pero si el compañero mete la bola 13, la suya, pierde, vas saliendo, hasta eliminar y quedar uno un ganador. Y déjalo 20 adentro. Todos vamos a aportarle a 20, somos 6, son 120 mil, se va a ganar el que quede de último. No, pero yo no se va a casa, juegón. No, no, pero tiene que meter, es meter la bola suya. ¿Quién más? ¿Quién más dijo? Vale, pa' vos. Bueno, ahí está, bueno mis Pepe, así que no despierta, a ver quién se gana los 120 barras acá, metiendo el juego a la tapita. Bueno mis Pepe, ya está acá la plata, vamos a ir pasando uno por uno, vaya pasando, saca la tapa, y la muestra allá, muestra allá, ya dice si se ve bien o no. No, ahí mismo, ahí mismo, porque este para de quién va a rentar. Muéstrala allá, muéstrala allá para que, para que ningún, métala acá en un costado. No, no, ahí en un costado. ¡Meta la mesa! ¿Si se ve bien el número? Bueno, ahí se ve. ¡Sin miedo! Ahí está el número, ahí está el número. ¡Pesas! Si la miró, tiene que mirarla acá, ole. ¡No, no mire, no mire! Ahí están mis Pepe, así que no se los pierda. Bueno, voy a arrancar Elvis, mira Elvis. ¡Bueno, esto es un paso, esto es un paso! Dale, dale. ¡No te quedas el largo, mire! ¡Vamos, mire! ¡Nada de chiripa, nada de chiripa! ¡Jajaja! Dale, 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 dale! A nadie nos demos cuenta. O meter otra cualquiera que es alguno de nosotros. La que esté más paga. ¡A la que esté más paga! ¡A la que esté más paga! ¡Dale, pri! ¡Dale, pri! ¡Dale, pri! ¡Dale, pri! ¡Dale, pri! A la que esté más paga y si la suya está más paga, métela. ¡Ay, yo pensé que era rinche! ¡No, eso es la bola! ¿Cuál metió? ¡Va a hablar! ¡No, no, hay 15! ¿Alguien hay 15? ¡Nada, nada, nada! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Porque metiste una bola! ¡Ahí viene el viejo pri! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Perdió, perdió, perdió, perdió! ¡Bueno, viene Abraham! ¡Hola! ¡Ay, ay, ay, mamá! ¡Uy! 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 ¡Y nada! ¡Me imagino que es el 6 de la de él! ¡No, el 2! ¡Vamos a ver cuánta más paga! ¡Uy, este 8 está acá de papayita! ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El 8, muchachos! ¡El 8! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Api! ¡Viene, este 8! ¡Viene, este 8! ¡No, ya gané! Bueno, mis Pepe me gané los 120, pero quedaron rabonados. ¡No, no! ¡Que quieren la revancha! ¡Que quieren la revancha porque la metí muy rápido! ¡Claro! ¡Garon picado! ¡No sabía nada de esto! Bueno, me ha tirado otra vez de 20 barras. ¡No, 20 más! Bueno, 20 más se va, así que no se pierda. Bueno, vamos para el segundo rabo, quedaron picados los hombres. Voy a darle la revancha. Bueno, a sacar la tapa. ¡Dale! Mira, muéstrale, muéstrale ahí a la cámara. ¡A la Elby! ¡Aca el hombre! ¡Hey, Eddie! ¡Hey, Eddie! ¡Pila! ¡La tapa! ¡Papi va a ganar a esta gente, vale! ¡No joder! ¡Están te asistiendo para que! ¡Papi va a ganar! ¡Venga, vengo yo! ¡Vengo yo! ¡Uy, no puede ser! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale con todas! ¡Dale el chamito! ¡Viene el chamito! ¡Viene el chamito! ¡Ja, ja, ja! ¡Tanta ansia que te diría la dale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué le va a hacer ahí! ¡Lo peló, lo peló! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Uro, uro! ¡Acho! ¡Oda! ¡Oda! ¿Qué número metió? ¿Qué número metió? ¿Qué número metiste? ¿Qué número tenemos? ¿Está la mesa dentro de tuyo? ¿El 2 y el 5? ¿Alguien es el 2 y el 5? ¡No! ¿Ninguno? ¡No, nada! ¡Nada, nada! ¡Sáquela ya! ¡Vuelve a paquete! ¡Bueno, ahí viene! ¿El 7? ¿Quién es el 7? ¿Quién es el 7? ¿Quién es el 7? ¡Ninguno, ninguno! Está como sospechoso. ¡Siga, siga! ¡Está asustado! ¡Está asustado! ¡Nada, nada! ¡Háguate, háguate, háguate! ¡Fue por el del Elby! ¡Por el del Elby! ¡Háguate, el delby! ¡Ay, ese güey! ¡Ay, malde! ¡Pelucita! 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 ¡Pelucita va a meter la bola! ¡No, no, no, no! ¡Erby, dale, Erby! ¡Yo quedo de último! ¡No, no peleen! ¡Muy bien, Erby! ¡Como ya ganaste ya! ¡Está asustado en 220.000 pesos! ¡Ahí viene el 15 de Elby! ¡Pero creo que le está echando... ¡Ojo, ay! ¡Ay! ¡Venga, ve! ¡Eco yo! ¡Más de este a ver a Elby! ¡Ojo, me vas a sacar! Cierra, cierra Ya no somos amigos Vamos a ir a Elby Vamos a ir aquí Listo Vamos a ir otra vez Lamento decirle que me salió otra vez el 8 Y les gané Ay, van a ir 240 mil pesos Ya no es culpa mía Ya no es culpa mía 240 mil pesos No, ahí hay más águila, búsquedas Pero muchachos, ya no hay más rebancha Ya lo voy a mandar sin plata para el almuerzo Fueron 240 Esta semana no trabaja Si le gustó el video Dame dos mil por los papás Si le gustó el video Dale me gusta, comenta Y dale compartir Y comenta si has jugado este juego Si no, puedes jugarlo en tu tierra O en tu barrio Dios lo bendiga a mi Pepe El Pepe